Queridos reyes magos, espero que a pesar de las circunstancias, recibáis esta carta allá donde os encontréis. Confiaré en que vuestros mensajeros os la hagan llegar a tiempo. Lo primero, espero que os encontréis perfectamente de salud. Os confieso que estoy un poco preocupada. Bueno, un poco no. Pero, estoy muy preocupada. Este es un año muy especial en todo el mundo. Ya lo sé, mis papás en el cole y en la tele me han explicado que hay una enfermedad que está en todas partes y con la que hay que tener mucho cuidado. Y me han dicho que en estas navidades la cabalgata será diferente a otros años. ¡Qué rabia! Con lo que me gusta. Pero entiendo que no es posible por el bien de todos. Es por eso que... Pensando, pensando... Me he dado cuenta de que hablo mejor. Pues he pensado que es posible que os despistéis y que paséis de largo por mi pueblo, sin dejarles regalos. Sé que nunca en la historia ha ocurrido. Pero espero que no tendréis preocupación. Por eso, os envío un mapa que he hecho yo misma en el que os explico lo mejor que he sabido como llegar a mi pueblo. Este año más que nunca es importante que no falleis en nuestra ilusión y que cada niña y niña se encuentren con sus regalos cuando despierten por la mañana. Eso es lo que os pido este año como regalo. Despertarme el día de reis y saber que cada niña y cada niña en mi pueblo ha recibido su deseo. Ah, por cierto, que se me olvidaba. Aunque supongo que no hará falta deciroslo, porque vosotros lo sabéis todo, pero es Simancas. Mi pueblo se llama Simancas. Simancas, el caso es que no debemos estar muy lejos. El mapa está clarísimo. Pues si tan claro está, ¿por qué no lo encontramos? A lo mejor eres tú la que nos aclara. No lo sé. Igual no tengo bien puesto el mapa. Nada, no, no soy capaz. ¡Es tan emocionante! ¿El qué? ¡Todo! Recorrer el mundo entregando ilusión en forma de regalos. Dar felicidad a niños y niñas. Colarnos sigilosamente en sus casas para que la mañana siguiente se lleven la sorpresa. ¡Todo! ¿No os parece súper emocionante? Y lo será mucho más cuando sepamos dónde estamos. Es muy emocionante, claro que sí. Sobre todo para ti que es tu primer año como paje. Pero no nos debemos dejar llevar por la emoción. Tenemos una misión que cumplir. ¡Eso! Es lo realmente importante. Mucho más importante, encontrarnos en el mapa. ¿Puedes dejar de comer chucherías un momento? Por favor, te lo pido. Es que como no se han podido dar en la cabalgata, se van a echar a perder. ¿Qué es? No, gracias. ¡Es tan emocionante! Y lo sepan, solo lo será mucho más cuando sepamos dónde estamos. No es por meter prisa, pero por ahí se acerca la comitiva de sus majestades. A ver, a ver, a ver, a ver. No debemos de estar muy lejos. Vamos por el buen camino. Primero dice que tenemos que encontrar un puente romano. ¿Vosotros veis alguno? Según la información de la que dispongo, debemos de cruzar un puente romano con nada menos que 17 arcos. Que formaba parte de la antigua calzada romana que cruzaba Augusta Emerita con Caseragusta. Y cruza el río Pisuerga. ¡Seguidme! Como que soy la más veterana del equipo de pajes, de sus majestades los reyes magos de Oriente, que encontraré el dichoso puente. ¡Es tan emocionante! Pues yo no veo ningún puente romano por aquí, ¿eh? Que no, que ya no estamos buscando un puente romano. Si dejaras tu dedicación a las chucherías durante un segundo, sabrías que ahora mismo nuestro objetivo es encontrar la urbanización El Pichón. Es ahí donde empezaremos a repartir nuestros regalos. ¡Es tan emocionante! Sí, y además será desde ahí donde repartiremos al resto del municipio. ¡Que también vamos a un municipio! ¡Ay, sí, a un municipio! ¡A uno tras otro, al cornoque! Debemos ir a cada rincón del planeta para repartir a todos los niños del mundo sus regalos. Sí, porque lo que son chuches, no sé si van a tener, ¿eh? Bueno, según esto deberíamos estar ya muy cerquita de la urbanización. A ver... ¿Y si preguntamos a aquellas personas? ¿A quién? No, 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 ¿se supone que nadie debe vernos? Disculpen personas, porque ustedes son personas, ¿no? ¡Qué emocionante! Yo aquí con ustedes, y ustedes aquí con sus piernas, sus orejas y su todo, porque ustedes tienen esas cosas, ¿no? Bueno, yo también. ¿Podrían decirme dónde está la urbanización El Pichón, por favor? Mira, Pimpollo, no sé si te has escapado tú, pero estamos aquí trabajando muertos de frío y no tengo ni tiempo ni ganas de aguantar tus bromitas, ¿entendido? Todavía nos queda mucho por hacer esta noche como para aguantar graciosillos. Vete a reírte de otros, anda. ¿Que dónde está El Pichón, dice? Bromitas a nosotros. ¿Dónde estará El Pichón? Es una construcción del siglo XVI, a excepción de la torre, que es del siglo XII y de estilo románico. ¿Romántico? Me encantan las historias de amor. Románico, no romántico. Y se sitúa sobre una escalinata, sobre la calle Atrio. ¿Y se puede saber dónde está El Atrio? Nada. Que no encontramos ni la iglesia con su torre y su todo. Qué pena, porque tiene que ser una iglesia súper bonita. Yo creo que si cruzamos por aquí... Que no, que eso no es un camino, es un río. ¿Cómo no crucemos a nado? Pues entonces, ¿por aquí? No. Si ahora tenemos que estar muy cerca del famoso archivo general de Simancas. Pero yo no veo nada. Que no encontremos la iglesia, vale. Pero que no encontremos el archivo, que es mucho más grande... Pues sí. Aquí pone que es un castillo con más de 500 años de historia y que alberga el primer y más antiguo archivo de la corona de Castilla. Ni más ni menos. Disculpen, buenas personas. Nos encontramos un poco perdidos y nos gustaría hacerles una pregunta para que ustedes la escuchen por sus orejas y nos la contesten por la boca. Si necesitan, pueden usar el dedo índice si quieren señalarnos algo. O los ojos, si desean guiñarlos y compartir alguna información secreta. ¿Podría indicarme dónde está el archivo de Simancas, por favor? Perdón, ¿me lo puedes repetir? Claro. ¿Podría indicarme dónde está el archivo de Simancas, por favor? Arranca, Fermín. Arranca, que este tiene pinta de hacernos algo. Que tiene pinta de estar muy loco. Tranquila, concha, tranquila. Que no tiene cara de ser mala gente. Arranca, Fermín, arranca. Que estos no son locos, son extraterrestres por lo menos. Voy, voy. Pero date prisa. Que cuando termine lo que tiene en la boca nos come a nosotros. ¡A mi mujer! ¡Cómase primero a mi mujer! ¡Que está más tierna que yo! ¡Aquí! Que se olvida en el coche. Si al menos encontrésemos el ayuntamiento, podríamos informarnos. Nada, soy incapaz de leer este mapa. ¿Qué dicen las estrellas? Pues las estrellas no lo sé. Pero Google Maps dice que es por aquí. No, yo creo que es por ahí. ¿Pero cómo va a ser por ahí? En el manual decía que había que seguir una estrella. ¿Qué? ¡Las luces! Exacto. Luces es lo que te falta a ti. No, las luces de Navidad. Claro, las luces de sus calles, de sus casas. Esas serán nuestras guías. Las luces del pueblo serán nuestro guía. ¡Posdata! Por favor, no os olvidéis de meter en vuestro saco las pequeñas cosas. Ya sabéis, los desayunos familiares de los domingos, las travesuras de mi perrita Luna, las tardes de juego con mis amigas o el sabor del bocadillo de chocolate que me prepara mi abuela cuando me venimos a su casa. Ya sabéis, esas pequeñas cosas en cada hogar son distintas, pero igualmente importantes. Y salud, por favor. Acordad de llevar salud a cada familia para poder disfrutar de todo esto. Al menos hasta las próximas Navidades. Espero conseguir este mensaje a tiempo y espero que el año que viene volvamos a encontrarnos. Gracias. ¿Hola? ¿Hola? ¿Se me ve? ¿Se me oye? Creo que sí. Creo que lo has hecho bien, Melchor. De hecho, la luz roja está encendida. Perfecto, pues vamos a empezar. Buenos días, niños y niñas de Simancas. Somos los Reyes Magos. Yo soy Melchor. Yo soy Gaspar. Y mi nombre es Baltasar. Y hoy tenemos un mensaje muy, pero que muy importante para todos vosotros. Lo primero, queremos pedir dos disculpas porque este año no hemos podido celebrar la cabalgata como en otras ocasiones. Pero como comprenderéis, nos ha sido totalmente imposible y lo hemos tenido que hacer así por el bien y la seguridad de todos. El mundo entero pasa por momentos difíciles. Como todos sabéis, el coronavirus nos obliga a hacer medidas especiales, entre las que no hemos podido hacer nuestra cabalgata de modo tradicional. Es por eso por lo que hemos querido acompañaros de este modo tan especial. Y es por eso por lo que nuestro primer objetivo es felicitaros. Sí, felicitaros. Porque sabemos que los niños y niñas de Simancas estáis teniendo un comportamiento genial frente a la situación que estamos viviendo. Por ejemplo, sabemos que mantenéis la distancia de seguridad respecto a otras personas. Sabemos que cuidéis las medidas higiénicas recomendadas y os laváis frecuentemente las manos. Sabemos que cuando es necesario os ponéis la mascarilla, una mascarilla como esta, que os hemos incluido entre los regalos que vais a recibir. Para que podáis seguir cuidándoos como hasta ahora y podáis cuidar de vuestros seres queridos. Tenemos que ser conscientes de que si entre todos no cuidamos de este lugar en el que vivimos y del que no somos dueños, el mundo puede estar cada vez más enfermo y podemos perderlo para siempre. Pero estamos a tiempo de impedir que eso ocurra. Es tan sencillo, por ejemplo, utilizar materiales reciclados y reciclables siempre que no sea posible. No malgastar la energía, ni el agua, ni el papel. Y cuando vayamos a tirar algún objeto, darnos cuenta si se puede aprovechar. Por ejemplo, los libros, los cuadernos, los juguetes, la ropa usada puede ser de utilidad para personas de necesidad. Cuidemos de los animales que conviven con nosotros. Si, por ejemplo, alguno de vosotros recibe una mascota como regalo en estas fechas, debéis cuidarla con todo vuestro cariño. Y recordad, sois su familia, no sois sus dueños. Y son vuestra responsabilidad. Y nunca, nunca, nunca debéis abandonarla. Estas son solo algunas de las cosas que podemos hacer por el bien del planeta. Pero hay otras medidas sobre las que podemos informarnos por el bien de todos. De momento, nosotros hemos incluido entre vuestros regalos esto. Es un lapicero ecológico. Cuando por ser muy corto no podamos utilizarlo, lo plantamos en la tierra y en pocas semanas la semilla brotará. Es una bonita manera de que nuestro planeta crezca y mejore. Os deseamos a todos vosotros, a vuestras familias y vuestros seres queridos, toda la felicidad del mundo en este año que acaba de comenzar. Seguid cuidándoos como hasta ahora o incluso mejor. Y esperemos encontrarnos el año que viene otra vez en Simancas. Para entonces habrá que comprar más caramelos. Adiós, hasta pronto. Hasta pronto el año que viene. ¿Cómo se apaga esto? Déjame, yo lo hago yo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Que nos corren! ¡Que nos van a ver! ¡Si nos corren! ¡Que nos vamos juntos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!